Muy buenas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de ClickUp. En esta clase veremos cómo podemos asignar las tareas a una persona, a varias e incluso a grupos. ¡Vamos allá! Para ello, lo mejor que podemos hacer es estar en nuestro querido ClickUp y estamos en la lista de redes sociales, en la vista de lista. En este caso, en esta vista concreta, tenemos aquí una columna que viene, digamos, de serie, aunque podría aparecer o no aparecer, dependiendo si la tenemos a la vista o no, y es el hecho de que tenemos aquí un botoncito que nos pone Assign, que es Asignar. Si nosotros hacemos clic en Asignar, nos da diferentes opciones. En este caso, en este ejemplo que tenemos, solo estoy yo utilizando este ClickUp, por lo tanto, solo salgo yo. Pero aquí podríamos ver una lista de personas que estén, digamos, asignadas también a esta lista o estén dentro de lo que sería nuestro ClickUp. Así que vamos a hacerle clic aquí y, como veis, esta tarea ya ha sido asignada a esta persona. Si hacemos clic en la tarea, nos fijamos que aquí vuelve a aparecer esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona de aquí, esta sección de aquí, es la sección de Asignar Personas. Si nos ponemos encima y hacemos clic en la X, lo que vamos a hacer es desasignar esta tarea a esta persona. Vamos a hacerle clic y, como veis, aparece el icono sencillo y básico de Asignar Tarea. Si volvemos a la otra vista, vemos que esa tarea ha sido desasignada y que vuelve a estar vacía. Vamos a entrar en la tarea y vamos a asignarla desde aquí. Le damos aquí al más, nos seleccionamos y ya tenemos la vista asignada. Como veis aquí, nos dice, oye, si haces comando la barra A, lo que vas a poder hacer es cambiar de persona asignada de forma rápida. El problema que tenemos en España, por decir una forma, es que esta tecla la tenemos encima del 7, por lo tanto, tiene que ser Shift 7 A para poder gestionarla y muchas veces no funciona. Entonces, digamos que esto está pensado para teclados, digamos, ingleses. Entonces, en este caso, nosotros no podemos hacerlo de forma sencilla. Ahora me he venido aquí a lo que sería mi ClickUp para que veamos cómo podemos asignar una tarea a varias personas. Si hacemos clic aquí, veréis que ahora de repente tenemos varias personas, incluso tenemos equipos. En este caso, lo que voy a hacer es asignarme la tarea a mí, como Ivonne, y lo que voy a hacer es asignar la tarea a Aníbal Artif para que veáis cómo puede estar asignada a varias personas diferentes. Esto quiere decir que en aquellos sitios donde a mí me aparece que tengo que hacer esta tarea, también le aparecerá a Aníbal Artif. Además, podríamos simplemente quitar estas dos personas asignadas y podríamos asignársela a un equipo. En Trinchera Dev somos dos personas. Si hacemos clic aquí, se la estaría, digamos, asignando a todas las personas que componen el equipo de Trinchera Dev. En este caso, somos Aníbal y yo. ¿Qué ocurre? Que también podríamos hacer clic aquí, desasignar a esa y decir, oye, se lo quiero asignar a todos los que son Trinchera WordPress. En este caso, solo es una persona, que soy yo, pero también quiero asignársela a otra persona ajena a Trinchera WordPress, que es Aníbal. Pues esto también se podría hacer. Incluso, asignármela a mí, porque digamos que ClickUp no sabe muy bien quién está dentro y quién no, aunque a quién nos lo marque así, pero podemos asignársela al equipo y a nosotros de forma individual. Después, podemos quitar uno, otro o todos y dejar esta tarea en blanco. Lo mismo que a la hora de crear nuevas tareas y subtareas y demás, ClickUp nos ofrece diferentes opciones para hacerlo. Hemos visto dos, desde la vista de lista y desde lo que sería dentro de una tarea, pero dependiendo de la vista en la que estemos, se podrá asignar esa tarea de una forma o de otra. Realmente la base está en que esa tarea se puede asignar, ya sea a una persona, a varias personas o incluso a un equipo. Si te ha parecido interesante esta clase, no olvides en darle a Me Gusta, suscribirte y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias!